Mil euros, seis mil setenta y cinco, cincuenta mil euros, seis mil setenta y cinco, cincuenta mil euros. Número seis mil setenta y cinco, premiado con cincuenta mil euros en cada serie. Seis mil setenta y cinco, cincuenta mil euros, seis mil setenta y cinco, cincuenta mil euros, seis mil setenta y cinco. Cincuenta mil euros.